¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Qué lindas sonrisas! ¡Qué belleza! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosas las chicas de Caparano de San Simón USA! ¡Nos escucha! ¡Más fuerte! ¡Ahora sí! ¡Más fuerza! ¡Sí, señor! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Sí, señor! ¡Esto es USA! Ahora la energía, el poderismo. Ahora la energía, el poderismo. Ahora la energía, el poderismo. Ahora la energía, el poderismo.